No aceptamos el que haya corrupción en el Poder Judicial, somos respetuosos de la independencia del Poder Judicial, pero cada vez que un juez libere a un presunto delincuente con elementos legaloides, de forma, no de fondo, que porque está mal integrado el expediente o cualquier otra excusa, lo vamos a denunciar aquí. ¿Cómo se va a denunciar cualquier presunto delito de corrupción? Se acaba la impunidad. Y son dos vías. Entonces, por un lado, la vía legal, pero también es importante la denuncia pública. La corrupción pública ayuda mucho el que todos participemos para no permitir la corrupción, que todos denunciemos, que todos actuemos como guardianes, todos los mexicanos, todos los ciudadanos. Esto va a moderar mucho, va a hacer pensar a los que infringan o violen las leyes, más si son servidores públicos, porque ¿qué cosa es lo que sucedía? Que los ladrón era el que se robaba una gallina, el que se robaba un pavo, el que se robaba una bolsa en el mercado, y los grandes ladrones ni siquiera perdían su respetabilidad. Es más, hasta se les ponía de ejemplo. Se le decía, no en todos los casos, pero sí a veces a los hijos, estudia para que cuando seas grande, seas como don fulano, un reverendo ladrón, eso se tiene que acabar. Entonces, llamar a las cosas por su nombre. Entonces, esto va a ayudar mucho. ¿Qué fue lo segundo que me preguntaste? Los chivos expiatorios en la estafa maestra que se está considerando funcionarios menos. Los chivos expiatorios, que se acaben los chivos expiatorios, denuncia a todos. Por eso, precisamente, estoy planteando que si queremos atender el desastre, la bancarrota, el gran fracaso de la política económica neoliberal y, sobre todo, el saqueo que implicó, tendríamos que empezar por los de mero arriba, los expresidentes. Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto. No chivos expiatorios, como era la costumbre. Por eso estoy planteando que cuando se reforme el artículo 35 de la Constitución, si así se decide, si es necesario, si es conveniente, si así lo creen los ciudadanos, pues que se haga una consulta, pero que vayamos arriba siempre. Nada de chivos expiatorios. Entonces, es un cambio la nueva administración, el nuevo gobierno. Entonces, en lo que corresponde a nosotros, todas las denuncias tienen que ir dirigidas a castigar a los de arriba y a los de abajo, pero no sólo a los de abajo, sino no permitir la corrupción. Cero corrupción y cero impunidad. ¿Entre los de arriba, aunque esté gente como Rosario Robles, por ejemplo? Si existen denuncias, darles curso. Y por eso lo de la Fiscalía General. Un día de estos, más adelante, vamos a presentarles cuántas denuncias se han hecho sobre corrupción, sobre impunidad, que están en la Fiscalía General. Las vamos a dar a conocer aquí para pedir a la Fiscalía General un informe. El estado en que aguardan las denuncias. Porque si las presentamos, pues queremos que se les dé curso, que haya seguimiento, que haya resultados. Y la otra cosa también que es importante, ya lo he dicho y lo repito, todo lo que nos llegue de denuncia, con pruebas, se tramita. No me quedo con nada. Porque no puedo convertirme en cómplice. El presidente no puede saber de un presunto delito y no ordenar que se le dé trámite a la denuncia en el marco de la ley. Todo lo que llega tiene que ser atendido de inmediato.